y su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Rueda y Pastor de la Congregación Gozo y Paz, acá en Tehuacán, Puebla, México. Sean bienvenidos todos, pueden tomar asiento. Hoy es día miércoles 14 de julio del año 2021, Gregoriano. Bueno, voy a empezar con algunas noticias. Inauguran embajada de Emiratos Árabes Unidos en Israel. Tremendo esto ya es, porque... ...con la bestia, ¿se acuerdan? Dicen que eso va a ser un paso muy importante para todo el Medio Oriente. Bueno, Israel, por otro lado, crea carne sintética. ¿Se imaginan lo que es eso? Es ir en contra de la voluntad del Todopoderoso Yahweh. Y luego, ¿qué país? Nuestro pueblo, desgraciadamente. Presidente de la Autoridad Palestina está ayudando, entre comillas, y por otro lado, Israel se convierte en el primer país en lanzar la tercera inyección contra el bicho. Todo esto ya lo hemos venido analizando por medio de los mensajes que les mando a los armados aquí en el rayo de Gozo y Paz a nivel de WhatsApp. Bueno, las cosas irán empeorando, pero nosotros tenemos que tener más fe cada día. Miren, me gustó mucho ver, ya no lo anuncié por el exceso de información, los exámenes que contestaron el día en Shabbat. Se puede, porque para eso es el Shabbat, para estudiar Torah. Y es uno de los días que más y más hermanos y hermanas contestaron el examen. Me da mucho gusto saber de ello. Bueno, recuerden que tenemos que seguir, bueno, y más hermanos contesten el examen. Ahí está a la vista. Bueno, recuerden que tenemos que estar leyendo el Salmo 27 todos los días, porque el Eterno ya viene pronto. Y bueno, los que gusten participar en una videollamada, no tienen más que hacer esto. Miren, en la descripción del video van a estar nuestros WhatsApp. Pidan la videollamada directamente y tienen que estar en todos los pactos. Ahora, vamos a suponer que hayan hermanos que van a entrar al pacto de la Brimila, el pacto de la circunción, en uno o dos días o en una semana. No hay problema, también serán bienvenidos. Lo importante es que ya estén guardando el Shabbat, comiendo kosher, comiendo limpio. Y bueno, ese es el sexto aviso que hago a los hermanos sefarditas, a mis hermanos sefarditas en todo el mundo, no solamente en España, en Portugal, sino en todo el mundo. Hay que venir pronto a los pies de Yahweh, porque Él ya viene. Él ya viene y tenemos que hacer todos rápidamente arrepentimiento y volver a guardar la bendita Torah. Este próximo sábado les voy a compartir otro tema más de nuestro Adón, Yahshua Hamashia, para comprender quién es el Eterno Yahshua. Y bueno, los esperamos con mucho gusto. Y desde luego, este sábado a las 10 de la mañana, va a ser la Parashah Bat Ethanam, que quiere decir Y supliqué o Yo supliqué, pero más bien se traduce Y supliqué. Es cuando Moisés suplica al Eterno, etcétera, etcétera, puntos suspensivos, para que vean la Parashah este sábado a las 10 de la mañana. Y bueno, aquí en la Congregación Gozo y Paz ya nos estamos preparando para las fiestas. ¿Y tú ya te estás preparando para las fiestas? Espera que sí, esperamos que sí. Bajen todo el material de la página gozoypaz.mx. Hay videos, todos los videos de este canal, Shalom 132, se pueden bajar a través de la página gozoypaz.mx. Todos los audios, hay muchos audios en muchos idiomas. Todos los libros que van a ir apareciendo ahorita en su pantalla, están apareciendo ya en su pantalla, para que ustedes puedan bajarlos, copiarlos y regalarlos. Y bueno, todos los que somos miembros de Gozo y Paz, ya estamos compartiendo por Facebook, por WhatsApp, a través de la página gozoypaz.mx. Voy a darles un tema, vamos a compartir un tema muy importante el día de hoy, mensajeros de la muerte. Vamos a entender qué es eso según la Biblia, según el Tanaj, según la bendita Torah. Ahora, todavía yo no enciendo el incienso, el incienso lo voy a encender después de la administración, porque hay muchas peticiones de oración y no quiero hacerlo a la carrera, quiero hacerlo con calma, por eso voy a encender el incienso después de la administración. Pues vamos a ponernos todos de pie allá en casa y vamos a orar. Padre Eterno Yahweh, en el nombre del Señor Yahshua Mashiach, queremos oír tu preciosa voz, no queremos oír la voz del hombre. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu bendito espíritu. Omen, ve omen. Siéntense por favor hermanos. Vuelvo a repetir, su servidor Dr. Javier Palacio Celorio, ahorita están apareciendo los libros que puede usted bajar, copiar, regalar, a través de la página gozoypaz.mx. Todo el material es gratuito. Yo no monetizo los videos de YouTube, entonces si te gusta la enseñanza, dale me gusta, puedes suscribirte al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones y así estés al tanto de todo lo que vamos a ir comentando. Bueno, voy a pasar a este lado del altar, bendito es el abacadús. Con puras piedras de este tamaño o más grandes, un altar de piedra. Bueno, mensajeros de la muerte. Es muy importante que yo les explique, amados ajín, desde lo más sencillo, o algo que parece sencillo, pero sí es sencillo, ustedes son inteligentes y lo van a captar muy bien. Y luego me voy a ir a profundidades en este mismo tema. Primeramente el eterno, en una hora tendrás toda la información. Bueno, quiero recordar, amados ajín, que vamos a tener una reunión, antes de que inicie yo el tema, el miércoles 28 de julio. Miércoles 28 de julio, es decir, en 15 días, a las 7 de la noche, voy a compartir el recta final 51. Y bueno, vamos a hacer oración, todos, ahí encenderé el incienso, y vamos a hacer arrepentimiento, todos, porque de una u otra manera, hemos fallado al eterno todos. Ahora, he leído algunos comentarios, y algunas personas parece que no han entendido bien, en ningún momento yo estoy anunciando esto, de que ya viene Yahshua, porque hubo algunos comentarios que leí, pienso que sean de personas no creyentes, donde están diciendo, no doctor, no anuncie usted que ya viene, bueno, ellos les llaman de otra manera, ¿no? No para nada, es una convocatoria para hacer arrepentimiento, porque los tiempos son muy malos. En ningún momento dado, hago la aclaración, he dado fecha, de cuándo vendrá nuestro Adón, Yahshua Hamashir, Él vendrá, eso, tengámoslo por seguro, que Él vendrá. Bueno, pongan mucha atención, voy a desglosar este tema, con calma, me voy un poquito ligerito, pero, pero quiero que capten muy bien, todos estos conceptos, hermanos, miren. La muerte. Vamos a empezar desde cero, desde la base. Son aquellas personas que prefieren la culpabilidad, y esto es lo que bloquea el amor. Ahora, ¿por qué se da ser mensajero de la muerte? Generalmente por envidia, por codicia, por celo, en pocas palabras, por envidia, yo diría, ese pecado es muy feo. Ahora, estas personas le tienen miedo al amor, pero hay varios tipos de mensajeros de la muerte, atención, ahorita estoy yendo desde la base, entonces, esas personas le tienen miedo al amor, porque han sido, de alguna manera, dañadas, o de por sí, ellos son envidiosos y codiciosos. Ahora, ¿por qué le tienen miedo al amor? Porque el verdadero amor, que es el de Yasua, no se fija en la culpabilidad, es decir, Yasua nos perdona nuestros pecados, y nos hace totalmente libres. Ahora, el amor puro, es igual a verdad. Por eso Yasua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, otro concepto que quiero que tengan en cuenta, amados hermanos, el verdadero amor, mira más allá del miedo, mira más allá del miedo, ¿por qué no? Es miedo. Recuerden repasar recta final 39, ahí explico que el miedo, de la naturaleza del eterno. Ahora, y es que, amados hermanos, el tamaño de la culpabilidad. Entonces, cuando una persona ya no tiene miedo, es porque conoció el perfecto amor, y el perfecto amor echa fuera el temor. Ahorita vamos a una cita del Tanaj, de la Biblia, por amor a los nuevecitos, a veces hablo así. Ahora, como el que tiene miedo, depende de la culpabilidad, bueno, una vez que entra a conocer quién es Yasua, Hamashí, y su bendita Torah, entonces, el amor pasa por alto, totalmente, o sea, completamente, la culpabilidad, ya no la toma en cuenta, porque no se siente culpable. En el libro, 20 características de un salvo, yo digo que el salvo, el verdadero salvo, el santo, el que ya está santificado, ese no tiene culpabilidad, porque sabe que Yasua pagó todos sus pecados, y que ya no debe nada. El problema, es cuando la persona sigue pecando, y yo grabé, filmamos aquí un video, en Gozo y Paz, a veces arriba, y a veces abajo, cuando la persona a veces peca, se aira, grita, etcétera, etcétera, todavía no tiene dominio propio, todavía no tiene paciencia, mansedumbre, que son los frutos del Espíritu Santo, como tú lo conociste, los frutos del Bajacodes. Entonces, a ver, si yo dije que el amor, pasa por alto, la culpabilidad, es porque una persona santa, una persona salva, ya pasó todo ese trayecto del camino, ya no se siente culpable. Ahora, el amor, ya no, no se ve atraído por la culpabilidad, ni la culpabilidad por el amor. Explico esto. El verdadero amor, no ve ya miedo, no tiene miedo, no ve el miedo. ¿Por qué? Porque está en la verdad, porque hay verdad en él, no habla mentira. Una persona que todavía sea mentirosa, diciéndose salva, es lógico que no es salva, porque los mandamientos, en Éxodo 20, es no mentir, no difamar. Bueno, pero vamos, cuando una persona ya habla verdad, entonces, como habla verdad, no miente, y como no miente, no peca, como no peca, no tiene culpabilidad, y esa persona es libre. ya no, dejó de ser un mensajero de la muerte. Cada persona que peca, es un mensajero de muerte. En Romanos 6, 23, dice que la paga del pecado es, exactamente, muerte. Ahora, como la persona, salva, ya no se autoataca, entonces, no tiene culpabilidad, al no tener culpabilidad, ya no se autoataca. El miedo, se siente atraído, por la culpabilidad, es decir, la culpabilidad, y el miedo, van unidos. Pero recuerden, esto es parte de, lo que son los mensajeros de la muerte. Ahora, el amor, no ve, el miedo, porque el miedo no existe, el verdadero creyente en Yahshua, no tiene miedo, de nada, aunque esté el mundo cayéndose a pedazos, como ahorita, porque tiene fe, que todo esto lo vamos a superar en Yahshua jamás, ya hermanos. Entonces, a ver, una persona, en pocas palabras, vamos a poner que se la paga, un ejemplo, sea una persona santa, y esta persona, una persona pecadora, este tiene la verdad, porque está en Yahshua, no tiene culpabilidad, ya no se autoataca, ya no es un mensajero de muerte. Esta persona peca, miente, hace truanerías, etcétera, 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 no está en la verdad, está en la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira, según Yahshua? Exactamente, Hasatán, Yahshua, a mí se le reprenden todos sus demonios, y entonces, esta persona se vuelve un mensajero de la muerte. Tal vez, algunos de ustedes pensaban, bueno, ¿de qué va a hablar el Rohe, mensajeros de la muerte? ¿Qué son demonios? ¿Cómo es eso? No, una persona se puede convertir en un mensajero de la muerte, un ser humano, si sigue a casa, tan lógico, porque está en tinieblas. Ahora, el miedo, todo el tiempo, todo el tiempo, perdón, contempla la culpabilidad, es decir, no ve más allá de su nariz, entonces, todo el tiempo se siente culpable, porque ciertamente es culpable, y dice la Biblia, en el profeta Isaías, el espíritu de Yahweh, dice, no hay paz para el impío. Ahora, la pregunta es, vamos a empezar por esos mensajeros de muerte, ¿te vas a quedar ahí? ¿No vas a avanzar? ¿No vas a guardar el Shabbat? ¿No vas a entrar a los pactos? ¿No vas a confesar que Yahshua es tu Señor y obedecerle? ¿Vas a seguir guardando el domingo como día de adoración? Tremendo, ¿verdad? Esto opera así, hermanos. Ahora, el miedo, tenemos por un lado el miedo, por otro lado tenemos el amor. Cada uno de ellos, pongan mucha atención, porque ya voy a ir despegando más a profundidad, cada uno de ellos envía mensajes escritos en el mismo lenguaje que se utilizó al enviarlos. ¿Cómo es eso? Explíquelo, por favor. A ver, el miedo, el que tiene miedo va a enviar un mensaje en el mismo lenguaje que lo utilizó al enviarlos. O una persona que tiene miedo le tiembla la voz y dice, este, y yo, este, y desvía la mirada para todos lados porque no está en la verdad. El que tiene amor, el que está en Yahshua, porque el mundo ha confundido el amor con solapamiento de pecado y con que no toquen a los leyes de Bogué y que todo está muy bien. No, 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 eso no es amor, eso es tolerar el pecado. No, el miedo, a ver, el miedo. La persona lanza el mensaje, envía mensajes escritos en el mismo lenguaje que utilizó al enviarlos porque el lenguaje es corporal. Recuerdan, yo di un curso aquí mismo en la congregación Gozo y Paz de lenguaje corporal. El que tiene amor, ese tiene ternura, como tiene la verdad porque está en Yahshua, va a ser una persona recta, honesta, honorable, porque está en la verdad, en Yahshua. Y entonces, lanza sus mensajes en el mismo lenguaje que utilizó al enviarlos. Tenemos ejemplo, en primer lugar, el rey de reyes, Yahshua, Amashia. Tenemos a los profetas, ellos fueron directos contra el pecado. Ahora, el amor, por lo tanto, envía a sus mensajeros con ternura porque está en Yahshua, Amashia. Y regresan con lo mismo, es decir, regresan también esos mensajes con ternura. Entonces, el que tiene amor va a enviar sus mensajes con ternura y van a regresar esos mensajes con ternura, aunque a veces cuando ministramos la bendita Torah, bueno, nos han hasta escupido en la cara, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, a los mensajeros del miedo se les ordena que vayan con aspereza y que regresen de la misma forma. Por ejemplo, si esta persona es un pecador y se lleva con otro pecador y quiere hacerle la vida imposible a un santo, este le dice a este ve y dile esto. Es un lenguaje de aspereza tanto en lo verbal como en lo físico, en su lenguaje corporal. Y va a regresar no por el santo, no porque el que es K2, el que está apartado para Yahweh, va a regresar en la misma forma el mensaje. Aunque este le hable con ternura y diga, mira, conoce a Yahshua, cambia de vida, te conviene, etcétera, etcétera, este va a regresar con un mensaje de aspereza con este porque habla en el mismo lenguaje, no puede llegar este con ternura y ese es un mensajero de muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6.23, recordemos esa cita, amado Sají. Ahora, con todos estos conceptos que yo acabo de compartirles, por lo tanto, la percepción de lo que tanto hemos hablado no puede obedecer a los dos, es decir, a atacar o al amor, o se ataca y eso es pecado, o se ama y eso es el amor de Yahshua. Entonces, no se puede obedecer a dos amos, dice Yahshua Mashiach. No se puede atacar y amar. Si se ama, se bendice a las personas. Ahora, lo que el miedo exige, el amor ni siquiera lo puede ver. Voy a volver a repetir esta frase porque es importante. Lo que el miedo exige, el amor ni siquiera lo puede ver porque el verdadero santo sabe que el miedo no existe, no es parte de la naturaleza del Eterno. Y estoy dando este tema a mensajeros de muerte porque es lo que está pasando ahorita mismo, hermanos. ¿Qué es lo que pasa si tú prendes la radio, la televisión, etcétera, noticias de esto y del otro, etcétera, etcétera? Sí, son mensajes de muerte. Ya me van entendiendo, hay cosas que no puedo pronunciar, pero bueno, ya me van entendiendo exactamente a lo que quiero llegar. Ahora, repito, lo que el miedo exige el amor ni siquiera lo puede ver. Por lo tanto, la culpabilidad se ve atraída por el miedo, siempre, culpabilidad, miedo, culpabilidad, miedo, porque hay un mensaje de muerte, hay un mensaje de muerte. Cuando hay un perfecto amor, que es el de Yasu Hamasí, no hay temor. Por favor, abran su Tanaj en Primero de Juan, Yohanan, vamos para allá, a la carta, a las cuartas de Juan. Esta cita la ministro mucho en liberación demoníaca. Esta cita la ministro mucho. Primero de Juan 4, 18. Búsquenlo, eso, los espero unos segundos, y esta cita, quédate la bien aquí grabada, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas, apúrense, entrense rápido a todos los pactos, para que seamos hermanos en Yashra, porque eso dice el Eterno, quién es mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad del Padre Todopoderoso. Entonces, tienen Primera de Juan 4, 18, dice así, en el amor no hay temor, entonces, por lo tanto, no hay culpabilidad, porque no hay mensajeros de muerte, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Yashra Kamashí echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y esa es la culpabilidad de lo que tanto he hablado durante tantos años, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A ver, vamos a volverlo a leer, pero analicemos bien, ustedes son inteligentes, amados hermanos, amadas y hermanas, en el amor, no hay temor, sino que en el perfecto amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso es muy importante comprenderlo, amados Sahin. Ahora, según se vea al mundo, pongan mucha atención, según se vea al mundo, se entablan relaciones, según la persona perciba de lo que tanto he explicado, el mundo así va a entablar relaciones. Vuelvo a repetir, si esta persona es pecador y este es otro pecador y este es un santo, entonces, estas personas van a tener, van a entablar relaciones con el mundo y con otras personas de la misma manera, con aspereza, con rudeza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque ellos no tienen amor, ellos tienen culpabilidad, ellos tienen temor, ellos tienen terror y el santo no tiene eso, el santo tiene seguridad en el eterno. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo opera esto, hermanos? Miren, la respuesta es esta, depende de la emoción con que se vio al mensajero. Es decir, depende como el santo, si este es un santo, va a captar lo que traiga el mensajero de muerte. Tan sencillo, hermanos, miren, este es un santo, se comprometió, era un pecador, todos nos tuvimos que arrepentir, pero ya es un santo. ¿Qué hace Hasatán? Y eso vamos a decir que le arrepentan. Envía un mensajero de muerte. Oye, te invito a una copa. No, ya no tomo. Oye, vamos a drogarnos. No, yo ya no tomo, yo ya no me drogo. Oye, vamos con las prostitutas. No, yo no hago eso. Tengo a mi esposa y bendigo a mi esposa. No se me doy a entender. Este es un mensajero de muerte. Ahorita vamos a hablar sobre los ángeles caídos y también sobre los ángeles de Yahweh que también son mensajeros de muerte cuando el Eterno los utiliza como juicio. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué creen, amados hermanos, todas esas inundaciones en Italia, en Alemania, esas granizadas? Hay un video que le titulé El hielo como juicio. Está muy feo el mundo. Hace unas horas, después de que trabajé como médico, me puse a revisar varios videos. Hay unas inundaciones terribles en toda Europa y tornados por todos lados. Entonces, esos, esos que son ángeles caídos, son ángeles de Yahweh que están con juicio, ahorita vamos a llegar para allá, pero esos tornados no son normales. No. Y hay zonas donde ni siquiera son aptas, por así decirlo, geográficamente hablando, para que haya tornados y hay tornados. Entonces, a ver, según mi perspectiva, yo voy a actuar si estamos en santidad tú y yo, estamos como esta persona, y entonces, aunque vengan 20 mensajeros de muerte y nos digan hay que pegar al pecar, no les hacemos caso, porque somos mensajeros de Yahweh ahora, somos mensajeros del Todopoderoso y el poder está en nosotros porque tenemos a Yahshua Mashiach y Él es el Todopoderoso. Entonces, el mensajero, por tanto, traerá respuestas, porque es un mensajero. En hebreo, ángel es Malaj, Malajín en plural, ángeles, porque son mensajeros, pero vamos entonces a ir desglosando más el tema y entonces, atención, yo oro en este momento así, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre sujeto a todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre y te pido que les abras sus ojos espirituales a mis hermanos y hermanas que están viendo este video para que ellos sepan distinguir un mensajero de la muerte que venga de parte tuya, que venga de parte de Hazatán o que sea un humano, en el nombre bendito de Dios, Ramasíac o Membe, o Membe. Entonces, como tú vas a tener una buena perspectiva porque tienes el espíritu de Yahweh en los Bajacodes, entonces, no te dejar engañar, por eso hablé primero de los falsos profetas, amados hermanos. Ahora, explico, un mensajero de la muerte puede llegar con cosas tan tontas como esta, este es un santo y es un mensajero de la muerte, a este ya no le interesa el mundo, la concupiscencia, porque el que es amigo del mundo se considera enemigo del todopoderoso Yahweh, eso dice la carta de Jacobo, Santiago, para que se entienda. Un mensajero de la muerte puede llegar, oye, mira, de espíritus que es un don de Rojaco, desde el espíritu santo como tú lo conociste, va a detectar que este es un pecador y no le va a hacer caso y es un mensajero de muerte. De hecho, pongan mucha atención porque Pablo, Rab Shaul, inspirado por el espíritu de Yahweh, dice, cuidado por hacer divisiones, es decir, una kegila, me estoy refiriendo a una kegila santa, donde se ministra santidad, donde no se haga negocio con la palabra, donde se ministran bien los mandamientos, alguien que crea división, ese es un mensajero de la muerte, no le hagas caso, no les hagan caso, son mensajeros de muerte. Ahorita voy a explicar cosas más interesantes basadas a la Tanaj y a la experiencia personal, pero sobre todo a la Biblia, a la Biblia. Entonces, los mensajeros de muerte actúan por codicia, por envidia, por lujuria, por lo que tú gustes, son pecados y entonces meten cizaña, meten veneno, la shonjarás en lengua viperina, chisme, difamaciones, esos son mensajeros de la muerte. Ahora, ¿qué pasó con este si es un santo? Y dice, bueno, esa persona, si es hombre o mujer, según, bueno, tiene un mejor cuerpo, tiene mejor pelo, tiene mejor esto, si es un santo, se va a mantener igual y mejor en santidad. Pero si se lo dice a otro mensajero de la muerte, este se lo dice a este, por eso al ratito se encierra ocho horas en un gimnasio, se va a una estética para que le hagan mil cosas en el cabello, etcétera, etcétera, y en la cara, se hace cirugías en la cara y demás. Mensajeros de muerte, no son mensajeros de vida, hermanos. Recuerden lo que dijo Ram Shaul, el ejercicio para poco aprovecha, no dijo que para nada, dijo que para poco aprovecha. Entonces, a ver, la idea es que tenemos todos que hacer ejercicio, todos, para mantenernos saludables porque somos templo del Oaxacodes, pero de ahí a hacer demasiado ejercicio o hacer otras cosas como la estética, la cirugía estética, que no es estética, pero todos chuecos y demás, etcétera, pues no, eso no va a dar paz, porque son mensajeros de muerte, hermanos, que paz van a tener. Ahora, mucha atención, muchas personas piensan, dicen, ¿es eso? ¿es eso? Tú te lo puedes estar preguntando, no te critico, no, al contrario, estoy aquí para bendecirte y ayudarte en lo humildemente que yo pueda. ¿es eso? Uf, no me di cuenta, perdóname, Padre Eterno, le hiciste caso a un mensajero de muerte y no es un diablo, bueno, es un diablo, pues, pero no es el clásico demonio como lo pintan con cuernos y rojo, eso ya lo expliqué en otra administración hace tiempo. Entonces, se cae en la trampa. Ahora, hay mensajeros de muerte más en estos días, por aquí y por allá, por acá y por allá, tantos muertos, tanto esto, tanto lo otro, lógico, están sucediendo cosas muy fuertes en el mundo, sucederán cosas peores todavía porque viene la gran tribulación y después la ira y ya no estaremos aquí, bendito es Yeshua Mashiach. Pero la idea está que el mensajero de muerte es poner más miedo de lo que realmente hay, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, se les envía, por ejemplo, se maneja por medio de espíritus y esto lo conocen bien los brujos, lo tenemos que conocer mejor nosotros que servimos a Yeshua. Espíritu de miedo, un espíritu de temor, un espíritu de terror, un espíritu de pánico, un espíritu de locura. Esas personas buscan desesperadamente en la culpabilidad algo como un consuelo, pero no lo van a encontrar. En lo bueno, en esto pensar, dice la Biblia, el Tanaj, el Benjadashah, el Nuevo Pacto, en lo bueno pensar. Entonces, hay un amor verdadero en Yeshua Mashiach porque está operando el espíritu, el Raha Kodes de Yeshua Mashiach y entonces todo mensajero del Eterno, pues lógico que va a dar mensajes buenos. Sin embargo, ahorita vamos a ver que hay ejemplos acá que un ángel exterminó 185 mil asidios, un ángel de Yahweh fue mensajero de la muerte y no era un diablo. No sé si me estoy dando a entender o me fui muy rápido a la plática, pero ahorita vamos a ahondar y es que todo eso se va a ver y entonces nosotros vamos a tener que distinguir. Por ejemplo, en las plagas de Egipto, ¿quién actuó? ¿Yahweh o el diablo? Yahweh. El ángel exterminador y por eso pusieron, fue una orden del Eterno que se sacrificara un cordero que se pusiera la sangre en los tinteles y en las puertas y entonces pasaría el ángel exterminador y no haría daño. ¿Fue un ángel del diablo? No, enviado por Yahweh mismo. Un ángel, un malaje, como sucedió con los asilios, pero ahorita voy a seguir abundando. Entonces, a ver, aquí entran las palabras positivo y negativo. Bueno, todo lo que es positivo hemos visto, siempre hemos entendido con nuestra percepción que todo es bueno, es bondadoso. Entonces, ahí no opera la culpa porque la persona no se autocastiga. ¿Por qué? Porque tiene el perfecto amor como lo acabamos de leer en Primera de Chohanan, en Primera de Juan 4.18. Ahora, hay expresiones de perdón, de caridad, de misericordia, de compasión, de rájem, de hebreo, y todo eso lo tiene un santo, un kadós, una santa, una mujer santa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos así? ¿Por qué nosotros no podemos responder con majaderías como nos ataca la gente, con difamaciones como nos ataca la gente? Porque no somos iguales. Muchas veces yo repartí discos y tarjetas en la calle aquí, mismo en Tehuacán, la ciudad donde vivo y donde trabajo, donde ministro, la palabra del Eterno Yahweh, y me botaron los discos. ¿Acaso yo iba a hacer lo mismo? Pues no, porque no somos iguales. Pero si tú todavía te enfadas, te enojas, cuidado, te falta crecer todavía en lo espiritual y te lo digo con amor, ¿sí? Y con exigencia para que seas un santo de deberas. Entonces, no opera en nosotros la culpabilidad, opera el perdón, no opera el autocastigo, la autoflagelación. Hay expresiones de amor, de caridad, de misericordia, de ayuda. ¿Por qué? Porque es el hábito natural de nosotros y es el alito, o sea, el aliento del verdadero amor, el ruaj, jacodes, el soplo del Altísimo. ¿Se puede traducir como soplo? ¿Sí? Y es un alito, porque es un soplo. Entonces, se vuelve un hábito y es un alito. Nosotros nos guiamos por Yasu HaMashiach, no nos guiamos por lo que diga el diablo, Yasu HaMashiach le reprenda. No nos guiamos por lo que digan los mensajeros de la muerte, porque de eso siempre va a haber. De hecho, el enemigo actúa tentando el eterno prueba. El diablo tienta y va a enviar a sus mensajeros y no te va a poner un diablo, te va a poner una mujer, te va a poner dinero fácil, te va a poner muchas cosas, son mensajeros de muerte, no les hagas caso, sigue tu camino. ¿Quién es Yasu HaMashiach? Porque Él es el camino, por el andar. Entonces, el mensaje de los santos es amor, es comprensión, es bendición, es seguridad. Por eso leemos, por ejemplo, el Salmo 23, si lo decimos, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Es decir, estamos afirmando, no estamos dudando, porque el que duda, entonces, mejor no ore el Salmo 23, ni el Salmo 121, ni ningún Salmo, porque son promesas del Eterno para su pueblo. Pero yo te recomiendo hacer arrepentimiento, apartarte de tus pecados y entonces leer los Salmos y decirlos y aprendérselos de memoria, si no todos, algunos Salmos y decirlos, pero con seguridad, ese es nuestro hábito, ese es nuestro alito. Ahora, mucha atención, si envías los mensajeros, por ejemplo, nosotros enviamos mensajes, yo te estoy dando un mensaje ahora mismo, entonces, enviamos mensajes de parte de Yahweh y si tú te acostumbras a enviar mensajes de parte de Yahweh todo el tiempo, estás orando, estás clamando, estás gimiendo, estás intercediendo, lógico, trabajando en lo secular para llevar el pan a la casa, nunca más verás el miedo, porque todo el tiempo el enemigo va a estar atacando tu mente con culpa, con castigo y hace que te autocastigues y que te autoflageles, etc. Pero no, no le hagas caso al enemigo y a eso como si le reprenda, sujetalo y échalo fuera en el nombre de Yahshua, pero con autoridad y la autoridad solamente le da la santidad. Entonces, todo el tiempo estar enviando mensajes es como ahora mismo yo lo hago y si me bajo de este precioso antar de piedra que se levantó para el eterno Yahweh, voy a seguir siendo el mismo, no voy a ser un hipócrita, no voy a ser un payaso a doble cara, de doble ánimo, porque eso no le gusta al eterno. Y entonces así vive uno libre de culpabilidad, vive uno libre de culpabilidad. Busca en el libro 20 características de un salvo, ahí lo explico, el verdadero salvo no tiene culpabilidad. Ahora, la gente, mucha atención lo que voy a ministrar amados hermanos, la gente que no conoce a Yahshua, quien es el verdadero amor, manda sus mensajeros, pero estoy hablando de la gente que no conoce a Yahshua, no va a mandar mensajes de misericordia, no, va a mandar mensajes de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, son mensajeros de Hasatán, abre los ojos de una vez hermano o hermana. Entonces, ahora, la persona que no es salva manda realmente perros de miedo, anótalo si quieres en tus apuntes, mira, las personas que no son salvas mandan realmente perros de miedo, porque el perro siendo, siempre va adelante de su amo, si me doy a entender, si, yo lo veo cuando salgo a caminar en las mañanas para hacer ejercicio, van las personas con su perro y el perro está desbacalando, porque el perro va adelante, bueno, entonces la persona que no es salva, que no tiene a Yahshua Mashiach, manda realmente perros del miedo, esos perros del miedo en lo espiritual marchan adelante, ojo, atención, para entender que el miedo ha llegado, ¿cuántas veces te pasó a ti en una reunión que estabas muy a gusto y de repente te sentiste como inquieto y es porque había llegado una persona desagradable, una persona con la sangre pesada, como decimos aquí en México, en pocas palabras, una persona una pecadora, una persona mala, de mala leche dicen en otros países también, entonces, a ver, lanzó sus perros por delante, porque así como los salvos, atención, tenemos ángeles de Yahweh que nos guardan, en el Salmo 91 lo dice, Salmo 91, así las gentes no salvas, a su alrededor hay demonios y los demonios van por delante abriéndole paso para que haga sus fechorías y puedan ser satisfechos sus deseos sexuales de robo, de robar, matar y destruir como dice Yahshua Mashiach, por eso lanzan sus perros antes, ahora si me entendiste mejor, si has pasado esa experiencia, póngame comentarios porque los voy a leer amados aquí, entonces, repito, esto es muy importante, tiene mucho peso más allá de lo que podemos imaginar, la persona no salva, manda realmente perros del miedo para hacerse presente el gran señor, ¿no? y marchan adelante para dar a entender que el miedo ha llegado y eso se ve en todas las esferas sociales, en el club social fulano, en el club social sultano, en las cárceles, o sea, en los presidios, en cualquier lado, siempre hay una persona que va a ser manipuladora, no es un líder, es un manipulador, en pocas palabras, la idea de Hasatán, ya es como si el reprenda, siempre ha sido amedrentar, ahora, te hago la pregunta, hermano, hermana, en Yashukamashiah, preciosos y preciosas en el trono de Yashukamashiah, ¿te vas a dejar amedrentar por los diablos ahora, con todo lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Yo les voy mandando información porque tengo que hacerlo, ¿pero te vas a dejar amedrentar? ¿Me están entendiendo claramente? Hay cosas que no se pueden decir aquí, sí creo que sí me están entendiendo claramente, entonces, ¿tú te vas a dejar amedrentar por esos perros que lanza la gente o el gobierno mundial? por favor, no, el poder está en nosotros, la autoridad está en nosotros, mismo, si eres un santo, envías tus mensajes, la gente no salva va a seguir enviando sus mensajeros, pero, quiero hablar de otra cosa importante también, es que quiero hablar de varias cosas el día de hoy, que esta clase sea de mucho provecho para todos, empezando por mí, para que la pongamos en práctica a todos, a ver, tú mismo has enviado mensajeros de muerte a ti mismo, ni siquiera a los demás, ¿cómo es eso, Roy? El simple hecho de que digas no podré, no lo lograré, etcétera, etcétera, ¿cómo va a regresar ese mensaje? Exactamente, va a regresar con otro mensaje igual de áspero, como tú te lo estás mencionando, va a regresar y te va a decir tu propia voz, eres un inútil, no sirves para nada, ¿para qué naciste? No sé si me di a entender, a ver, un salvo no puede mandar mensajes de muerte, ahora, ojo, atención, tú ya eres salvo gracias a la sangre bendita de Yeshua, ¿cómo estás cumpliendo en la Torah? Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Que no te has santificado y por eso sigues mandando mensajeros de muerte, atención a lo que estoy diciendo porque es muy profundo, a ti mismo y estás diciendo no podré, no lo lograré y ese mensaje regresa porque el diablo es astuto o tú mismo te lo envías porque ni siquiera abriste la boca y el diablo ni siquiera se enteró y entonces regresa el mensaje y dice eres un inútil, no sirves para nada, eres un pobre, no has podido superar, mira el otro gana más que tú, etcétera, etcétera, ni siquiera necesitaste que hubiera un mensajero de muerte fuera de ti, pero tú ya eres un santo, entonces santifícate más, es algo que se riere ya, eso la Mashiach, en su palabra, el que sea santo que se santifique más porque el que está más santificado ese ya no tiene nada de eso, para nosotros eso no existe, aleluya, ahora, hay otro tipo de hermanos que se mandan también mensajes aunque son santos y estoy enfermo de esto y estoy enfermo de esto, es que mi diabetes, es que mi cáncer, no, no es tu diabetes ni tu cáncer, tú renuncia a eso, por eso se dieron tantos temas médicos, pero sobre todo con la Biblia, el aspecto espiritual, entonces, si tú sigues con algo de odio, resentimiento, amargura, rechazo, ojo, porque a lo mejor ni siquiera eres salvo, por eso es la convocatoria para en 15 días, 28 de julio, 7 de la noche, miércoles, vamos a orar, de veras, pero por qué lo dije antes, la invitación como que está muy adelantada, no, no está muy adelantada, así me lo mandó el Eterno, para que ayunes una o dos o tres veces a la semana, te pongas a orar, te pongas a cuentas con el Eterno, y en 15 días, vámonos hacia adelante, te das cuenta, no necesitaste, a veces no se necesita de otra persona que sea un diablo, misma persona, eres un inútil, estás enfermo, no sirve para nada, etcétera, ahora, pongan mucha atención, ¿qué es entonces un mensajero de la muerte? ¿Quién tienta? El diablo, bueno, entonces, el diablo, sin duda, lógico, es un mensajero de la muerte, porque vino para robar, matar, eso es muerte, y destruir, perfecto, ¿qué además, como pregunta, la misma persona, lo acabo de mencionar, y recuerda la cita de Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, el que hace pecar, el que hace pecar, y que invita a otros, el que hace pecar a sus amigos, o a sus compañeros, por ejemplo, estos dos, ¿verdad? Aquel que susurra contra los santos, aquel que difama contra los santos, los quedoshín, las quedoshot, los santos, las santas, una pregunta, ¿qué deja como resultado, un mensajero de la muerte? Culpa, y desde luego muerte, por eso es un mensajero de la muerte, ¿qué deja como resultado, un mensajero de la muerte? Culpa, culpabilidad, miedo, castigo, autocastigo, la persona se rechaza, se autorrechaza, pero hay una pregunta también muy interesante, ¿qué motiva a ser un mensajero de la muerte? Ya lo dije, al principio, ¿qué motiva a ser? ¿a qué? La pregunta también es, ¿a qué invitó el mensajero de la muerte? ¿a solapar? ¿a cariciar? No, a atacar, recuerda lo de los perros, eso, grábatelo muy bien, hermano, hermana, ¿de acuerdo? Sí, estas administraciones se van para bendecirte, para que el eterno te bendiga, te proteja, te prospere en todo, te dejes de autocastigar, analiza bien este tema después como 100 veces, mira, yo diría esto, sin embargo, a pesar de cómo está el mundo, a pesar de cómo está el mundo, con todo lo que está pasando, no nada más por la pandemia, por todo el pecado que hay en el mundo, habemos mensajeros de amor, ahí me incluyo, incluyete hermano, y esos mensajeros de amor, somos los verdaderos siervos de Yahshua, quien es Yahweh, Sebaot, pero somos muy pocos, los voy a invitar a que hablamos la Tanaj, vamos a abrir la Biblia, por favor, en Proverbios 16, 14, abran su Tanaj, en Proverbios 16, 14, por favor, abran su Tanaj, te estás gozando, pon los comentarios, porque los voy a leer, de acuerdo, sí, y estoy orando fuertemente por todos los hermanos que piden oración, Proverbios 16, 14, vamos para allá, rapidito, eso, con ánimo, con gozo, dejemos toda tristeza, inclusive toda flojera, aleluya, con ánimo, todo hacerlo con ánimo, rápido, fuerte, bien, nos ha dado vida el Eterno, bendito es su nombre, por Proverbios 16, 14, la ira del Rey, es mensajero de qué, de muerte, mas el hombre sabio, la evitará, ¿quién es un sabio? Proverbios 1, 7, el que teme a Yahweh, el principio de la sabiduría, es el temor a Yahweh, entonces, aquí se está refiriendo el Rey Salomón, porque Proverbios fue escrito por el Rey Salomón, al Rey Yahweh, ¿quién es Yahshua? La ira del Rey, es mensajero de muerte, aquí no se trata de un diablo, aquí se trata del Rey de Reyes, vamos a analizar esto, a ver, vamos a leerlo una vez más y fuerte, Omen, la ira del Rey, es mensajero de muerte, mas el hombre sabio, la evitará, todo lo que tú encuentras, vamos a Apocalipsis 9, por favor, es que aquí en Apocalipsis, bendito es el Abacredos, se abre el Pozo del Abismo, no se está abriendo la tierra en tantos lados, hermanos, esto ya comenzó, no va a parar, ya suave, punto, aleluya, levantar vuestra cabeza, erguíos, se acuerdan de la Parashán y el Sabín, estar de pie, porque Yahshua viene, no estoy diciendo que va a venir este Yon Teruá, muchos se han confundido, para que los te estás gozando, aleluya, aquí en Éxodo 11, vemos, el Eterno dice, Yahweh dijo a Moisés, una placa tratable, aún sobre el Faraón y sobre Egipto, después de la cual, él los arreglará a ir, y seguramente los echará de aquí, del todo, y mandó un mensajero de la muerte, pero no un ángel de Yahweh, ¿se acuerdan? murió todo primogénito, hasta los primogénitos de los animales de los egipcios, ahora, en Segunda de Reyes, vamos para allá, Segunda de Reyes, Armados Sajín, Segunda de Reyes 19, por favor, en Segunda de Reyes 19, bendito es el Abacadús, bendito sea tu nombre, vamos entendiendo más cosas espirituales, ¿verdad? En Segunda de Reyes 19, y en el verso 35, dice así, y aconteció que aquella misma noche salió el malaj de Yahweh, no del diablo, no, no, de Yahweh, y mató en el campamento de los asirios a 185 mil, y cuando se levantaron por la mañana aquí, que todo era cuerpo de muertos, aleluya, porque salgó a la casa de Judá en aquel tiempo. Ahora, vamos a Segunda de Samuel, por favor, vamos allá a Segunda de Samuel, en el capítulo 24, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos? Ya estudiamos el primero y el segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel 24, verso 15, y 16, busquen Segunda de Samuel 24, los espero unos segundos, por amor a los nuevecitos, a las hermanas nuevecitas, aleluya. Segunda de Samuel 24, 15, y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo hasta Adán, hasta Beersheba, 70 mil hombres. Y cuando el malaj, el ángel, el mensajero, extendió su mano sobre Yerushalayim para destruirla, Yahweh, aunque dicen algunas traducciones, se arrepintió, cambió de manera de pensar, porque no tiene por qué arrepentirse de nada. De aquel mal, y dijo al malá, que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano, y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de la una Jebuseo. Aquí encontramos ángeles del Eterno, y entonces, ¿qué son las trompetas de Apocalipsis? Ángeles de Yahweh, mensajeros de muerte. Ellos están anunciando juicio, y las copas de la ira, juicio. Ahora, pongan mucha atención a esto que voy a ministrar, vamos otra vez a proverbios, ahí donde estábamos hace ratito, amados Sahín. Dejemos todo pecado. Mire, ahí, nosotros tenemos que ser mensajeros de vida, como ahora mismo lo estoy haciendo para ti, y como tú eres para otros, bendito es el abarcador por tu vida. Pero no, o sea, una persona que invita a otra a fornicar, a tomar, a hacer cosa mala, es un mensajero de muerte, está de parte de Hasatán. Entonces, en Proverbios 16, verso 14 y 15, vamos a leer ahora el 15, pero vamos a leer desde el verso 14. Proverbios 16, verso 14, perfecto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. El 15, en la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Eso significa rocío, si quieren anotarlo. A ver, entonces vamos a analizar qué significan estos dos versos porque tienen que ver totalmente con el tema mensajeros de muerte. La persona que hace enojar al rey puede sufrir la pena capital. ¿Cuál es la pena capital? Exacto, la muerte. Entonces, ¿qué puede evitarla? Solamente la sabiduría. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Sabiduría, el temor a Yahweh, Proverbios 1.7. Entonces, solamente la sabiduría evitará el enojo del Todopoderoso. Pero, ¿cómo se hace esto, Roy? ¿Cómo? Quiero saberlo porque hay muchas preguntas. Entonces, vamos a Eclesiastes, ahí adelantito. Eclesiastes, capítulo 10 y en el verso 4. Sí, busquen, por favor. Escoelet, que quiere decir el que congrega, Eclesiastes 10.4. Dice, aunque está en minúscula, dice así, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo dice el Proverbio 10.14? O sea, ¿qué conclusión sacamos de eso? Bueno, yo lo acabo de mencionar. La persona que hace enojar al rey, en este caso, Yahweh de los ejércitos, puede sufrir la pena capital. Romano 6.23, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la pena capital? La muerte. ¿Qué merecíamos todos? La muerte. ¿Qué merecíamos todos? El infierno. Pero vino Yahshua y nos rescata. Solamente la sabiduría evitará el enojo del rey. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí está. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre, entonces puedes ponerle ahí humildad, arrepentimiento, teshuva. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas y fue una gran ofensa. Nosotros debíamos todo. Estábamos endeudados. La humanidad no podía pagar el precio. Nadie. Ningún humano. Por eso Yahshua es divino. El mismo Elohim vino a pagar la deuda. Bendito es su nombre. Entonces, a ver, el poder de un rey aquí en la tierra es irresistible, por así decirlo. Lo que mande un rey aquí en la tierra se hace. ¿Qué no será el rey de reyes? La gente quiere estar viendo en las vallas cuando la reina de Inglaterra pasaba y ve el carruaje nada más así y ya pasó la reina, ya pasó, ni la vi. Pero para ellos es idolatría. Es idolatría. Pero nosotros todo el tiempo debemos estar mirando en el espíritu al rey, el rey y a su amasía. Desea yo, el poder del rey es irresistible. Ahora, el único recurso de un culpable aquí en la tierra es apaciguar la ira del rey. Yo te podría decir varios ejemplos, pero no nos daría tiempo en la historia universal. Hay muchos ejemplos de gente que hizo a herar a reyes que fueron perversos igual que los demás, pero bueno, o sea, la más gente, pero bueno, apaciguaban la ira del rey y decían, bueno ya, le perdono la vida. Aquí hay que entender esto, que el pecador está en la mira del Todopoderoso, el rey de reyes y que él puede enviar un mensajero de muerte. De hecho, él es el que quita la vida, no el diablo. Yahweh da, quita vida, pone la vida, etc. Él hace todo, bendito es su nombre. Ahora, ¿cómo se puede apaciguar la ira del rey? Arrepentimiento. A ver, vamos a ver entonces otra vez Proverbios, hermanos. En Proverbios 16 y en el verso 14 y 15. Perfecto, ¿lo tienen? Eso es. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. ¿Quién es el sabio? El que obedece a Yahweh y sus mandamientos. 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, es que en Yasuo está la vida, él es la vida, él es el camino, la verdad y la vida. Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Recordemos que las lluvias tardías son en marzo, abril, ¿bien? Estamos en las lluvias tardías y ya estamos en julio, pero sí, porque el Eterno ha sido bueno, no las tormentas destructoras, esos son ángeles de muerte. Ahora, ¿qué hay que hacer? Alegrar el rostro del rey. ¿Quiénes alegramos el rostro del rey? Los santos. No los pecadores. No los que transgreden la Torah. No los que dicen no en Shabbat. No, no, no. Entonces, el rey se vuelve benevolente, compara como el rocío. Ahora, quiero entrar en lo que está operando actualmente y voy terminando. Miren, pongan mucha atención. Nadie se mueva de su lugar, por favor. Mucha atención. En el tema de las maldiciones, yo dije que hay maldiciones de parte de Yahweh. Yo dije que hay maldiciones de parte del diablo y yo dije que hay maldiciones de parte del hombre. Eso está en, eso está escrito en el libro de la Kriilá, en las maldiciones. Hay maldiciones de parte de Yahweh, hay maldiciones de parte del diablo y hay maldiciones de parte del hombre y tú dirás, pero cómo, Yahweh maldice, no dicen Deuteronomio 28, aquí tiene las bendiciones y las maldiciones. Si no obedeces mi Torah, esto te vendrá. Entonces, esto de mensajeros de muerte es como las maldiciones, parecido. Hay ángeles, mensajeros de muerte de parte de Yahweh. Ya lo vimos, Shofarot, las trompetas de Apocalipsis, las copas de la ira, en Segunda de Reyes para los Asirios, etc. Sí, hay mensajeros de muerte de parte de Hasatán, los cuatro potestades que cayeron en el 2020 y que ahora mismo están operando con permiso de Yahweh. Con el permiso de Yahweh. O no por los cuatro puntos de la tierra están esos tornados, esas inundaciones terribles y devastaciones. Es algo, no, es el diluvio universal. Entonces, a ver, y bueno, lógico, mensajeros de muerte de parte de los hombres como el ejemplo que yo les ponía de la gente que dice vamos a pecar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el mal, vamos a hacer, etc. etc.